La polémica vuelve a rodear a Gerard Piqué. La influencer Nadia Gémez, hija de Paco Gémez, ha publicado un vídeo en TikTok detallando una desagradable experiencia que tuvo con Piqué, motivo por el cual asegura no tenerle respeto. En ocasiones que he estado con él, para mí no ha sido una persona a la que yo le deba respeto porque no se ha comportado bien con los demás. La historia comenzaba en una quedada entre ambos en la que conducía Piqué. Y le pareció súper bien saltarse absolutamente todos los semáforos de la diagonal porque no sé por qué, porque le pareció correcto y entrar a prácticamente ciento y pico de velocidad en un parking. Y remataba contando la interacción que tuvo el exfutbolista con el trabajador del parking. El señor del parking lo que hizo fue decirle, mira no puedes entrar así en el parking. Le contestó de una manera, o sea, sí, vale, genial, cómprate un amigo, no sé qué, no sé y yo diciendo, por favor que me saquen de aquí, ¿qué hago aquí? Estos son los motivos por los que la hija de Paco Gémez asegura que Piqué no le genera confianza, unas declaraciones y una historia que ha dado la vuelta a redes sociales.